¡Batallas íntimas! Todo empezó a partir de que leí un artículo en un periódico en donde contaban la historia de un señor que había matado a su esposa. Los dos tenían 75 años y la había asesinado en la cocina de su casa en el cumpleaños de la mujer con toda la familia ahí. Entonces el artículo me impactó mucho y a partir de ahí empecé a reflexionar y a tratar de entender un poco por qué podría pasar esto. Por qué existía la violencia doméstica y por qué tenía las proporciones que tenía y que tiene. Y básicamente porque un lugar que se supone que es el lugar en donde mejor y más segura tendrías que estar, en este caso hablando de las mujeres, que es el hogar, pues no lo era. Y que la persona que era tu compañero o tu compañera, el padre o madre de tus hijos, pues era el que podía acabar con tu vida. La causa principal, la verdad, es la sociedad patriarcal en la que vivimos. Que está asentada en cada uno de los países en los que nosotros estamos. En esos cinco países era muy claro que el problema principal venía de ahí, de cómo nos han educado a los hombres y a las mujeres. De cómo nosotros tenemos que entender qué es el hombre y cómo tenemos que entender qué es la mujer. De pronto los vehículos puede ser el alcohol o puede ser como en Finlandia que lo que dicen ellos, el clima también. O que, por ejemplo, los finlandeses hablan de que, que en realidad son las finlandesas las que hablan más de eso, de que son un país que vivió mucho tiempo en guerra. Entonces que por generaciones esto ha estado muy arraigado. Que no hablan de sus problemas. Entonces que es una sociedad que es muy silenciosa en la comunicación en pareja, por ejemplo. Entonces que después la forma de comunicación pues ya es la violencia a veces, ¿no? Me cortó lo que era mi vida social. Me cortó también lo que era mi vida y mi relación con la familia. Y estaba totalmente absorbida por él. Ya no era capaz de tomar ningún tipo de decisión. Anulada. Yo me resigné, me creía que era lo que me había tocado vivir. Y así estuve tantísimos años. Hay algunas cosas que son como, como un poquito más de cada país, pero la base es, es esa, ¿no? El equipo de filmación estuvo integrado por la documentalista Lucía Gajá y el cinefotógrafo Mark Belber. Somos pareja y estamos casados. Felizmente casados. Y tenemos un hijo. Y el hijo. Ese primer mes que viajamos fue el parteaguas para de ahí decidir todo lo otro que íbamos a filmar. Que fueron cuatro años de proceso, ¿no? O sea, de ir y volver, ir y volver a estos países. Y cada vez que volvíamos teníamos una técnica más perfeccionada, ¿no? O sea, teníamos ya como un lenguaje mucho más claro en cuanto a en dónde va la cámara. Y qué queremos ver en cada momento, ¿no? Por ejemplo, hay secuencias que se cuentan con inserts, ¿no? Íbamos en cada país y hacíamos lo mismo, exactamente. No queríamos caer en lo turístico de cada país, ¿no? Porque es muy fácil eso, también en un documental así, mucho. Entonces, más bien buscábamos como alternativas y buscábamos pues la cotidianidad de los personajes. Nos metíamos en la cotidianidad. Y algo que es bien interesante es que todo, prácticamente todo el documental, menos dos secuencias que hicimos, están hechas con luz natural. Todo, 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 todo. Y fue una propuesta, en algún momento ya se convirtió en una propuesta, ¿no? No llevar luces, no usamos luces. Y yo creo que eso también le dio algo como muy lindo, hablando de la estética. La edición ha sido un trabajo en conjunto entre Lucía Gaja y su editor, Francisco Rivera Panchisco. Tenemos una cantidad muy grande de material estético de cada lugar, de cada... Hayan logrado retratar de veras cómo son los entornos sociales, los entornos culturales de cada lugar. Con una unidad plástica fotográfica bastante considerable en términos de que es muy estética. Incluso es raro como pensar en cómo unir con imágenes tan bonitas, paisajes, timelapses, con los testimonios tan duros. Somebody attacked me in my sleep and when I looked up, it was almost like feeling relief because you know the face of the person standing over you. Our son had woke up and was standing in the living room doorway, just, he never said nothing, he just watched. Porque a mí me interesaba mucho desde el principio hablar sobre violencia sin ver violencia, ¿no? Sino que esto pudiéramos de alguna forma, que espero lo estemos logrando, llevarlo a un plano más sensitivo, ¿no? Poder ir transitando en los países y en las historias de ellas buscando algo más íntimo. Nuestra búsqueda ha sido como poco planeada en realidad, o sea, justamente no hemos trabajado ni con escaletas ni con guión, sino que ha sido muy sobre la marcha. No tenemos ninguna transcripción de ninguna entrevista, no trabajamos así, es más de sentir, de ver el material y de agarrar y empezar a agarrar cachitos. Panchisco se ha dedicado mucho a defender nuestro proceso, porque realmente ha sido un proceso, ¿no? Y creo que gracias a ese proceso vamos acercándonos cada vez más a lo que yo quería desde el principio, yo con eso estoy muy contenta. No hay nada más importante que tu vida y tu habilidad y vivir sin miedo, para saber que tu casa, debería ser un lugar de amor y de seguridad. No debería ser de miedo en tu casa, eso debería ser tu sanción. No debería ser de miedo.